Lo primero que quiero preguntar es, en el capital humano, él de alguna forma, bueno, hablaba de aquellos valores que están determinados por el dinero. En el capital humano, parlaba de... Y aquí, ¿cuál era su intención? ¿Qué quería contar? He hecho una película entera. Una película completa para poder contar, estoy incontable, no te lo puedo decir, o pretendes que te diga una frase. Lo puedo intentar, pero es difícil, sí, lo intentamos. Meter la nariz en el lado oscuro de la naturaleza humana, y también de estas dos mujeres excluidas, descubrir que lo que parece peligroso y que da miedo, es sencillamente humano. Hay dos personajes que aparentemente son opuestos, pero que tienen varios motivos. Son dos personas muy distintas, y al final se convierten en una persona sola en un cierto punto, ¿no? ¿Por qué? La otra... La otra... Siempre... No trates de retenerme, siempre va un poco por detrás. Tiene tanto deseo, tiene tanta necesidad de vida, de que la miren. Por tanto, son dos personajes complementarios, y esto es lo hermoso de estos dos personajes. Uno guía, y el otro está detrás. Se pegan un poco, se maltratan un poco en un cierto punto, porque el otro se revela. Y, por tanto, en un cierto momento se divide, y luego se vuelven a encontrar, ¿no? Y, al final, ocurre algo, ¿no? Tienen una misión, ¿no? Y van a buscar a Lía. Al hijo de Donatella. Al hijo de Donatella. ¿Puedes hacer algo que hay que contar? Sí, si tienes algo distinto, hay que contarlo, porque si no, claro, ¿dónde se fugan? Tienen que ir a buscar. Y esta reunión tan distinta, quizá, ayuda a Donatella, que es una mujer impovercida, que le da miedo al mundo, cuando le da miedo salir, y que se quedaría en su cama, escuchando la música, y tener siempre en la cabeza su pensamiento, o así, o encuentra a una mujer distinta, o encuentra la fuerza para mirar a su hijo, este es el final. Pero se ha dicho siempre también en Italia, siempre se ha contado, también en Alemania, no se ha contado. Eres director, si no quieres, si quieres que no lo cuente, dímelo, ¿sabes? No lo cuentes. Y siempre cuento el personaje, introvertido, que escucha música, pero bueno. ¿Hace falta locura? Porque presenta dos personajes quizás un poco, no caricaturizados, pero sí extremos, ¿no? Que están locos, que están encerrados. Pero, ¿hace falta algo de locura? Estaría bien aprender algo también de esa valentía que brota de la locura. Este clima que se ha establecido en el set, compartiendo el trabajo con dos actrices extraordinarias de emotividad con dos pacientes que son reales, ¿no? Y ha dado una especie de ganas de quitarse la máscara, de la hipocresía, de la conveniencia social, diciendo lo que es justo, es no oportuno de decir. Y ha determinado una especie de clima subversiva y de energía rebelde, como si en efecto se pudiera decir algo de auténtico sobre la naturaleza humana, si aceptamos la idea de que a todos nos disturba un poco y estamos un poco locos y un poco enfermos. Hay que tener el valor de admitir las propias debilidades y las propias debilidades. ¿Y esta pareja en qué referencias ha podido basarse cinematográficas? Consapevole y no consapevole. Consapevole era un referimiento muy preciso, un referente a lo que era el arquetipo simple de la locura detrás con la persona con sentido, que es Don Quijote y Sancho Panza. Para nosotros Cervantes ha sido el artefici del principal arquetipo, en la narración literaria. Pero el cine ha sido una película que me ha encantado, que contaba una comunidad de tratamiento mental que la película menos forma. Alguien voló sobre el nido del buco. Alguien voló sobre el nido del buco. Porque la naturaleza humana es así. Somos un poco desgarradores y ridículos al mismo tiempo. También, el sorpaso, el sorpaso de Norisi, que todavía no se ha traducido. Vittorio Gassmann, Trentignan, que va con este coche. Y luego un referente totalmente inconsciente, sin embargo, que no hemos pensado nunca en Thelma y Luis. Pero, por culpa de ese fular, hicimos Thelma y Luis. Somos tanto, ella es prepotente, lo voleva. Ella es prepotente y lo quería, ¿no? Y lo quería, se lo quería poner. Y no habíamos pensado. Inconscientemente. Segundobrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre